Las flores protagonizan la historia que contaremos Aquí porque en Feria Flores, si no hay plata no las vemos Margarita era la abuela, una flor maravillosa Y siempre viva su nieta, flor eterna y glamorosa Sonó el timbre de la puerta, siempre viva corre a abrir Deja espompiló el cartero y comienza a sonreír Al fin llegan las noticias que estaba ella esperando Y a esa abuela Margarita corriendo las fue mostrando La abuela muy disgustada al bote las fue a tirar ¿A qué informan si los pobres no pueden participar? La niña coge la nota ansiosa por conocer Que decían las noticias que ella no podía ver Buscó y comparó las cartas que su abuela le ocultaba Entre tanto Margarita por la casa la buscaba Encuentra su florecita leyendo la información De la Feria de las Flores y le da una explicación Sobre las fiestas pasadas le comienza a relatar Momentos de algunas fotos que no van a regresar Ponto ser protagonista de toda la diversión De la Feria del Pueblo, puro orgullo y tradición La niña escucha una bulla y busca la garabía Sal a ver qué es lo que pasa y la anima la alegría Era la Feria de flores haciendo su recorrido Mientras la abuela seguía recordando lo vivido Margarita reacciona, ve que la niña salió Todavía no le contaban que la tradición cambió Siempre vivo a soñadora, logró de entrar al evento Era una flor y soñaba disfrutar aquel momento Un guardia mal encarado a la niña hizo llorar Pues para estar en la feria ahora tiene que pagar Siempre vivo al fin comprende la actitud de su abuelita Pues la Feria de las Flores es la tradición marchita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!